Melgar ganó un partido un poco de primer tiempo, un poco indeciso, pero se lo haga efectivo. Claro, Melgar tuvo que sacar la garra de Arequipa, porque es de Arequipa. Muy bien, Melgar, todavía hay que tener la calma, porque todavía nos falta, nos falta un poco de tranquilidad para poder llegar a mucho. Se viene el Inter, duro rival, ¿qué opinas del próximo rival? Bueno, hay que esperar con calma, esperemos el buen trabajo del profesor y confiamos que Melgar va a sacar un buen triunfo. Fernando Cuesta notó un doblete, siempre está el capitán ahí con nosotros. Iba a ser un triplete todavía, pero así es, muy bueno el jugador, tiene para más que nos siga apoyando. Se va a Lorenzo, hubiéramos preferido que se quede un poco más hasta el final, de repente le va con Melgar. Bueno, así es, son los entrenadores, pasan de un lado a otro, esperemos que le vaya bien, así como le ha ido a Melgar. Arriba Melgar. Arriba Melgar. Arriba Melgar. Arriba, arriba. Salud a los objetivos, pasamos a cuartos de final. Claro, probablemente que hemos pasado a cuartos de final. Se va a Lorenzo, hubieran querido que se quede un poco más quizá, perdón. Lorenzo se va, hubieran querido que se quede un poco más quizá. Claro, que se quede hasta la final, o hasta seis finales, pero ya lamentablemente se va, pero ha hecho un buen trabajo y felicitar el trabajo del profesor Lorenzo. ¿Qué opinas de Internacional, nuestro próximo rival? Va a ser un de los rivales, pero yo creo que vamos a ganar nosotros. Es lo que se espera de un equipo peruano, que Melgar es el único que saca cara, por Arequipa y por el fútbol peruano. ¿Qué opinas del Inter, el próximo rival de Lima? No, sí, se comporta ahora un bien a la altura como debe ser, el rival, hay incidentes que no van de acuerdo al fútbol. ¿Qué le dirías a Cuesta, ha metido dos goles hoy día? Es que está muy bien que ha metido dos goles, porque con eso hemos ganado el partido. Sí, sí, emocionados y felices, por, Melgar ha ganado. ¿Qué le dirías a Bernardo Cuesta, ha metido un doblete hoy día? Es el mejor y ojalá siga en Melgar. Bien, Lorenzo se va, ¿querías que se quede un poco más de tiempo? Sí, hasta donde lleguemos, en la Sudamericana, pero no se pudo. Gracias.